¡Muchas felicidades! ¡Vaya niña! ¡Arriba! ¿Dónde están las velas que hay? ¡Claro! ¡No! ¡No vienen más niñas acá! Es que no me... Es un calentamiento que vamos a hacer. Sí, un calentamiento. ¡Guata! 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 ¡Dale, papi! ¿Qué tal? Yo lo deíste a la cámara. Ahí está. Está en el asiento de atrás. ¿Está en el asiento de atrás? ¿Está en el asiento de atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. Oye, ¿y lo que tú traes para mí de Cuba? Yo lo traes una para ti de Cuba. Sí, un paquete que dice para Flor de Rica y te dio 10 metros. Claro, me todo lo que me dio 10 metros lo tenemos que buscar. Ah, ya, ahí está. Me dio una java y ya me pongo.